¡Eleonora para mí es una flor de espléndide! ¡Eleonora para mí es una flor de espléndide! ¡Tiene una hermosura bella que jamás olvidaré! ¡Tiene una hermosura bella que jamás olvidaré! ¡Ay, mira, Leonora, ven acá! ¡Dame un abrazo de verdad! ¡Ay, mira, Leonora, ven acá! ¡Dame un abrazo de verdad! ¡Eleonora para mí es una flor de espléndide! ¡Como ella se ha penetrado en lo más hondo de mi alma! ¡Cuando no te veo, Leonora, yo sufro y pierdo la calma! ¡Cuando no te veo, Leonora, yo sufro y pierdo la calma! ¡Ay, mira, Leonora, ven acá! ¡Dame un abrazo de verdad! ¡Ay, mira, Leonora, ven acá! ¡Dame un abrazo de verdad! ¡Y viene Pedro Araya, el herano de la tumbadora! ¡Ay, viene! ¡Ay, cumbia! Me preguntan mis amigos, ¿tienes mala situación? Me preguntan mis amigos, ¿tienes mala situación? No saben lo que es cariño, ni saben lo que es amor No saben lo que es amor ¡Ay, mira, Leonora, ven acá! ¡Dame un abrazo de verdad! ¡Ay, mira, Leonora, ven acá! ¡Dame un abrazo de verdad! ¡Ay, mira, Leonora, ven acá!